A ver, se hizo una encuesta, ¿no? Y esto arroja los siguientes resultados. A ver, me gusta la encuesta. Más de la mitad de las personas, o sea, estamos hablando de que pasando un 60% de las personas que se entrevistaron, reconoce que ha espiado el celular de su pareja. No. Que ha entrado al celular de su pareja. ¿Más del 60? Más del 60. No se puede. Exactamente, el 63% han revisado el celular de su pareja. Porque esté tenta. Lo han espiado. Está bien. ¿Qué han visto? Las fotos, videos. Si hay foto, hay video. Las redes sociales le miran mucho el Instagram, los DM, los DM. Los privados, los privés. El mensaje privado. WhatsApp se mira mucho para ver con quién ha charlado en el último. Bueno, todo, todo. Se le sacan fotos al teléfono. Es un espi, es como Superagente 86. ¿Cierto? Y le va sacando fotos con tu teléfono para después leerlo tranquilo. Porque en general no tenés tanto tiempo. Porque tenés el tiempo que ella está baneando. Claro. No, y además, ¿por qué tenés acá fotos? Porque decís, ¿por qué no le vas a decir, che, escondré esto? No, eso no es así. Acá tengo toda la prueba. Acá tengo todo. Pero no se hace eso. No se hace eso. No te hagas el Superagente. No, no, no se hace más. ¿Qué no se hace más? Yo te voy a decir una cosa. Es verdad que todos los mensajes que... Abrís Instagram y te aparece un mensaje de alguien que no seguís, de algún pensador, un nuevo pensador que dice, si estás en una relación... Todo me llega de eso. Yo no sé si es que estoy hablando mucho de eso. Ah, probable. Si estás en una relación que sobre todo vos tenés que estar yendo, viendo, mandando los mensajes, haciendo todo, salí de ahí. Claro. Viste que te dicen, salí de ahí, estás para más, estás para un amor verdadero. Pero la verdad que uno es medio retorcido adentro, ¿viste? Pues exacto. Y siempre estás buscando agua en un oasis. Y al lado tenés un río con peces, con agua potable y todo. No, no lo ves. Vos querés ir al desierto y buscar agua en el oasis. Sobre todo en los primeros meses de relación, que estás muy susceptible porque hay mucho amor, mucha pasión y mucha inseguridad también. Y ahí, si se olvida el WhatsApp abierto en la computadora... No, boludo. Ahora yo tengo una cosa. Se da mucho despiar el celular en parejas de más tiempo. Donde empiezan a haber sospechas. ¿Puedo decir que tengo que tener cuidado ahora yo? No, vos no, porque al menos es un 10. Es un 10. Es un 10 y vos también, pero... ¿A vos te revisaron alguna vez? Sí. ¿Y te ofendiste o no le diste bola? No, porque mi teléfono te lo doy. Mirá, agarralo. No tengo nada. No, no, dámelo en serio. Pensaste que no te lo iba a agarrar. No tengo nada. No digas nombres, pero no tengo nada. Esperá, te lo voy a dar. La realidad es que... ¿Para qué voy a entrar al Instagram, eh? No, sigue, sienta. La realidad es que... Guarda. Ah, no, todo muy familiar. Antonia, tu hija. Sí. No, cosa linda. ¿Entendés que si me ves...? O sea, si vos tenés una clave... Si vos el teléfono lo tenés con clave, doble clave, clave de cara, clave de un montón de numeritos... Es raro, ya. Y no me la decís. Y siempre estás poniendo el celular boca abajo para que yo no vea las notificaciones. ¡Pasta, calzar o todo! ¿A qué encontró una news? ¿A qué encontró una news? Ya, ya. ¿De qué vas a encontrar una news? Si vos lo das vuelta y no querés que nadie te esté mirando el celular... Es raro. También das a la sospecha. Es raro. Vos a mí me das la clave de tu celular y yo jamás me voy a meter. Ahora, si no me la das, ahí me entra como la semilla de la curiosidad. Y estoy tratando, viste, de verla. Muchos, lo que hacen también guarda, chicos, cuando duermen, los que tienen reconocimiento facial. Sí. Un día te despertás y tenés tu teléfono adelante de la cara, ¿eh? ¿Dormís? No. Dormís porque te copia los gestos y ahí lo mirás todo lo que querés. Me estás jodiendo. ¿Qué te hace eso? Sí, una amiga lo hizo. Al 11-3-700-0-100, historias de celulares que me interesan mucho. ¿Cómo abrís el celular? Me interesa saber cómo abrís el celular. No, me interesa saber si te pasó alguna vez y cómo te sentiste, porque la verdad es un ultraje a la intimidad. Claro. 11-3-700-0-100, llámame. Sea el día de la semana que sea, siempre tenés plan. No está todo dicho en la Cielo. No está todo dicho, sí. Me interesa saber si te sentiste a la Cielo.